Hola amigas y amigos, aquí estoy y quería hacerle este video porque en Navidad es unas fechas muy sentimentales y muy lindas y también damos las gracias a Dios por muchas cosas que han pasado en nuestras vidas este año. Este video lo voy a hacer para ustedes con mucho cariño y especialmente a dos amigas, amigas, Lina y Maggi. Quería decirles a ustedes que este año para mí ha sido muy lindo, lleno de bendiciones, gracias a Dios. El año pasado fue un año un poquito duro para mí, pues pasaron cosas que yo no esperaba y le doy gracias a Dios porque fui fuerte y superé todo. Pero también algunas veces en los momentos difíciles sabemos quiénes están con nosotros y quiénes no. Conmigo han estado siempre muchas personas que me han querido, pero el año pasado Lina y Mayelin fueron dos amigas mías que me sorprendieron la verdad porque estuvieron ahí conmigo dándome apoyo en una situación difícil que pasé y la verdad que se los voy a agradecer mientras que yo tenga vida. Porque yo pienso que las amistades, las amigas, la familia tienen que estar en buenas y en malas. Es muy desagradable cuando estás pasando momentos difíciles y tú ves que amistades te dan la espalda y amistades que se alejan porque estás pasando un mal momento. Porque yo pienso que en los malos momentos es cuando tenemos que demostrarle a las personas que apreciamos nuestro apoyo. Pero las personas que están ahí contigo y te dan un abrazo y te dicen todo va a estar bien, todo va a pasar y tú les ves en su cara, en su rostro que están tristes porque tú estás pasando un mal momento. Esas son las personas que nosotros vamos a recordar por siempre que estuvieron ahí con nosotros y nosotros vamos a estar con ellos si algún día nos necesitan en un mal momento. Yo quería decirles a ustedes que yo estoy muy agradecida con Dios por este año, por la salud de mi hija, la propuesta de matrimonio del novio de mi hija a ella, que se quieren mucho. Por la llegada a mi hija, que es un hombre muy bueno, que me ha traído en mi vida mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor y gracias a Dios estoy feliz, estoy tranquila, estoy enamorada, me siento feliz. Pero en estos días que estoy agradeciendo tanto a Dios y a la vida, al universo por bendecirme tantas cosas este año, no se me puede olvidar estas dos amigas que yo quiero mucho porque me dieron su mano, me dieron un abrazo, me dieron su amistad y me demostraron que son dos grandes amigas y yo quiero hacer este video dedicado a ustedes. Me emociono un poquito porque yo no tengo palabras para decirte, Lina, muchas gracias por todas las cosas que tú me decías, por todo lo que me apoyaste en un momento que yo estaba pasando mal, muchas gracias. Y yo le pido a Dios que te devuelva todo lo que me ayudaste en salud, prosperidad para ti, para tus hijos, para tu familia y aquí tienes una amiga siempre. Y para ti Maye también te deseo muchas cosas lindas, mucha salud, muchas bendiciones para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, tu esposo y gracias porque un día que yo me sentí mal, tú estuviste ahí conmigo, me diste un abrazo y me dijiste que todo iba a pasar, que todo iba a estar bien. Y tal vez cuando personas dieron la espalda, ustedes dos me dieron el frente, me dieron su apoyo, me dieron esperanza y hoy gracias a Dios sonrío, hoy gracias a Dios estoy bien, muy contenta y agradecida de Dios y la vida por todas las bendiciones. Así que les mando un besito a ustedes dos, muy especial y que Dios me las bendiga. Tengo otras amigas pero ustedes dos, les mando muchos besitos y este video es para ustedes dos, dándole las gracias para siempre. Dios me las bendiga y siempre amigas. Besitos y a los suscriptores nuevos, gracias por estar en mi canal, gracias por su apoyo, gracias por estar conmigo en este camino que he empezado con mucha ilusión, gracias por ver todos mis videos, gracias por estar ahí. Y ustedes que son los que están yendo conmigo desde el empezar hasta que de la mano de Dios voy a llegar a la meta que quiero llegar con tiempo, despacio, pero sé que voy a lograr mi meta. Así que los quiero mucho, besos y besitos a todas y a todos y hasta el próximo video. Besitos.